Acá estamos en el Son los morteros que dijo don Jaime Esto no los ha visto, ha visto lo que está más abajo Pero son profundos, profundos Y estos tres están en hilera Y ahí hay otro Ah, y este está quebrado Si este, le falta una parte Como que esta parte se desgastó Acá cuando han limpiado el mortero han encontrado Adentro del mortero, sé que hacía mucho tiempo que estaban tapados Pedacito de cerámica de la etnia Comechingón, comechingón Hermoso Vamos a ver si hay más en esta loma Si, extraña forma tiene esa piedra Esta en hilera Esto es duro, no? Pero mira la dimensión Mira Serán profundos Acá tiene como un reborde O sea, porque acá está como Como que no lo han pulido acá Se va por la piedra Por el tipo de piedra Sí, morteros son muy anchos Y no podemos meter la mano Porque no tenemos con qué limpiarlos Pero Están todas en esta piedra Y ahí hay otro Y ahí hay otro Una conana Una conanita Para la molienda fina Se ve que está Muy gastada Con una mano de Conana Como un cilindro Como un cilindro En esta piedra Dura, dura No sé qué tipo de piedra será Un carro Corrugado Sí La piedra Es hermosa ¿Vos viste que? ¿Vas a ver? Sí Natural, no? Nunca había visto eso Ahora sí Ahora está muy fuerte Sí, acá hay como Un hueco que más vale no meter la mano Ah, sí Acuesta una Una bicha Una bicha Es natural ese hueco Sí Bueno, sí Es natural Es la forma esta de las piedras raras De esta Sí, sí Tiene como una Ahí ya también Sí, nunca había visto Uy, hay otro Ahí saltó una Tiene como si fuera una lija Sí ¿No? Bueno, sí Me la regamos Está armado Gracias ¿Para qué sabe? ¿Qué no? Sí, extrañas formas Tiene toda esta Sí, extrañas formas ¿Qué no? Sí, extrañas formas Tiene como una Este es un grupo de siete grupos de siete y grupos de tres no sé por qué es una tribu, una familia casi así así que lo limpié hace poco, eso mortero encontró la cerámica adentro este agarrobo está hermoso cientos de años tiene esta es la casa, esta de ella ahí nació la tonina? no, también como le dicen, a horcones le dicen, no? pero antes no tenía chapa, era con... no estaba así esto es adoro esto es todo adoro mirá el grosor del adoro hace 30 años de darnos cuenta que no hay explicación lógica para que esto se haga con elementos tan precarios como tenían en su momento estos indígenas de aquí, de las sierras cordobesas en Argentina no sé cómo explicar esto explicaste todo este corte de piedra? mira tiene forma vení esto es un gran árbol y parece un árbol, no? wow mira mira si parece que fuera corteza del árbol pero es piedra a ver y es una piedra obvio, mira es la conana hecha por los indígenas de acá una típica una típica, una típica una típica conana de molina fina que yo traje una mano pero bueno que se hacía para moler bueno quizás esto si data de mucho tiempo más atrás no? el supuesto árbol árbol caído tengamos en cuenta sabes cuando se terminó bueno pero sabes cuando se terminó la era del hielo? sabes que pasa? hace 11700 años entonces si estamos hablando de 8000 años atrás se pudo haber petrificado perfectamente estamos hablando por primera vez en cámara lo que estamos en el campamento nunca nos animamos a decir esto así que geólogos arqueólogos ayuda perdonen pero de nuestro humilde lugar de investigadores que nos gusta la naturaleza y la cultura podemos estar diciendo una verdadera barbaridad me gustaría que que alguno me salga y me comente como se puede hacer esto que me explique como se puede hacer esto a ver veni un árbol que? mira ah mira como si fue un gajo si eso es un árbol si mira te digo con perdón de los arqueólogos geólogos y todo esto es un árbol pintando mortero mira esta parte mira esta parte si esto decididamente es un árbol petrificado si si eso aparece si eso aparece o sea esta esa apariencia capaz que no se estamos equivocados espero que nos digan si estamos equivocados claro claro estamos aprendiendo yo no se si estamos aprendiendo o redescubriendo de fin vamos a empezar a analizar las creencias así como hicimos con la católica con las otras religiones más populares es que en todas las religiones la judeo cristiana la budista la shintoista eh los primero que los iluminados estuvieron siempre este digamos en cuevas de piedra jajaja pero vos fijate que en la los Dakota hablan de los hombres hormigas si y yo tengo en un video que voy a poner eh que descubrí yo en el monte con unos gauchos amigos míos eh hombres con antenas pintados bueno eso es hombres con antenas pintados los hombres hormigas que vivían eh bajo la tierra que es lo que dice don jaime o sea eh mundo intraterreno claro pero que lo llevó o sea que hay que buscarlo no arriba abajo pero que lo llevó y no se a que se vayan a las cuevas subterráneas o a las cuevas no lo se no lo se pero digamos si no si estamos diciendo que la cultura inteligente que tenían nuestros ancestros estamos hablando de ocho mil o nueve mil años atrás y antes de eso ya la biblia fecha con que había hombres gigantes que eran descendientes de los dioses podemos conjeturar digamos que tuvieron una conexión o que había varias razas de seres tanto humanos como extra humanos sería este conviviendo es probable por lo menos en history channel ahí en exactamente los alienígenas ancestrales lo dicen si y son espero que veas una cosa fíjate allá ahí está en río más bajar nos está diciendo que los católicos ya en su biblia decían que había extraterrestres y nos explicaba por qué y nos dijo en qué capítulo de biblia pero acá hay mucha gente que tiene otras ideologías musulmanes ateos no sé yo muchas otras religiones bueno mirá si vamos al caso todas las religiones hablan de seres que vinieron o de las estrellas o del cielo las mismas claro los ángeles que son de dónde vienen los arcángeles del cielo de dónde vienen son extraterrestres los arcángeles o sea que vos decís que no estamos locos a hablar de extraterrestres no estamos ni locos ni solos como decía Tarzagan esto es piedra a ver ahí voy ahí voy mora esto es piedra o sea esto es piedra fíjese es piedra pero no parece piedra y así en todo sitio es como un bosque que es preciosa que son que son ah acá se ve esto la textura ahí voy estamos con estamos como sorprendidos realmente a ver a ver a ver a ver un botón con un algo primero que nada vamos a ver la parte de arriba poné la manita así de las dimensiones tiene todas rugosidades y el botón es para apretar algo mirá no se puede creer tiene ah tiene como una rendija una una ¿ves? si es serio como si tiene otra cosa para encastrar esto es muy fuerte mirá espera ¿qué es eso? árbol ¿eso es madera? esto es madera y esto ya se hizo piedra ahí para ¿qué estás viendo ahí? un pedazo de madera eso es madera y esto es roca y eso es piedra o sea que la madera agarra la madera levantalo no no puede ser posible eso es madera y lo otro es piedra no ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.